Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Ay, así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, 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 tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás